Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, este es un resumen de noticias de lo que está pasando en el mundo El comandante del regimiento Asox, Teniente Coronel Denis Prokopenko emitió un breve mensaje en video desde el interior de la planta siderúrgica de Asostal en Mariupol en el que dijo que la cúpula militar había dado la orden de preservar la vida y la salud de los soldados y dejar de defender la ciudad El mensaje implica que los que permanecen en Asostal tienen previsto abandonar la planta en un futuro próximo Se cree que quedan varios centinares de combatientes dentro del extenso complejo Asostal era el último reducto de la ciudad de Mariupol por lo demás ocupada por Rusia y se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana bajo los incesantes bombardeos rusos Propopenko añadió A pesar de los intensos combates y de la falta de suministros hicimos hincapié constantemente en las tres condiciones más importantes para nosotros Civiles, heridos y muertos Los civiles fueron evacuados Los heridos han sido trasladados a un hospital de la República Popular de Donetsk No tenemos miedo de morir Soldado ucraniano escribe una emotiva carta desde Asostal En cuanto a los héroes caídos, el proceso está en curso pero espero que en un futuro próximo las familias y toda Ucrania puedan enterrar a sus soldados con honores El Ministerio de Defensa ruso Sergei Shoigub dijo que casi 2.000 soldados ucranianos se han rendido en la planta de Asostal El bloqueo de la planta de Asostal continúa Los nacionalistas están rindiendo activamente al cautiverio De momento 1.908 personas han depuesto las armas dijo Shoigut en declaraciones recogidas por los medios de comunicaciones estatales rusos Donbass está completamente destruido expresó el presidente de Ucrania en la región de Chernihiv Al norte de Kiev la aldea de Dasna fue alcanzada por misiles rusos y dejó muchos muertos según declaró el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky En su discurso nocturno Dasna se encuentra a 40 kilómetros de la frontera con Belarus los ataques rusos en la región de Chernihiv en particular el terrible golpe en el Desna hay un análisis de los escombros muchos muertos dijo Zelensky en su discurso hay constantes ataques sobre la región de Odessa sobre las ciudades del centro de Ucrania el Donbass está completamente destruido todo esto no tiene ni puede tener ninguna explicación militar para Rusia Ucrania reconoce haber perdido algo de territorio en Donbass ante el avance de las tropas rusas se trata de un intento deliberado y criminal de matar al mayor número posible de ucranianos afirmó las fuerzas armadas de Ucrania siguen avanzando en la deliberación de la región de Yarkik es lo que ha dicho el presidente Zelensky en el Donbass los ocupantes intentan aumentar la presión hay un infierno y no es una exageración el brutal y absolutamente insensato bombardeo de Severodonetsk hubo 12 muertos y decenas de heridos en un solo día continuó el bombardeo y el cañoneo de otras ciudades los ataques aéreos y con misiles del ejército ruso todo esto no son solo combates durante la guerra se trata de un intento deliberado y criminal de matar al mayor número posible de ucranianos el primer juicio en Ucrania contra un criminal de guerra ruso ya ha comenzado y terminará con el pleno restablecimiento de la justicia en el Tribunal Internacional estoy seguro de ello encontraremos y llevaremos ante la justicia a todos los que dan y ejecutan órdenes criminales por otro lado los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos son escépticos de que cualquier cambio en la opinión pública rusa contra la guerra del Kremlin en Ucrania incluso uno dramático tendría un efecto en persuadir al presidente Vladimir Putin para poner fin al conflicto según múltiples fuentes familiarizadas con la última inteligencia los funcionarios también dudan que la guerra que muchos estrategas creen que ha sido un desastre sin paliativos para los militares rusos pueda llevar a la destitución del presidente Putin del poder al menos a corto plazo final de este resumen de noticias de lo que pasa en el mundo desde la redacción de ECO News Agency Bolívar Balcácer comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante